Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen en las redes. Un saludo fraterno a la provincia del Carchi, norte de Pichincha, donde llega nuestra señora y, por supuesto, toda la provincia de Imbabura. Estos medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, radio y televisión son eminentemente educativos, culturales y de vinculación a la colectividad. Bueno, hay operaciones, pequeñas operaciones quirúrgicas que se hacen consulta, especialmente consulta odontológica de corta duración, pero es importante que el paciente tenga especial cuidado en las horas y días posteriores a estas operaciones, una extracción de una muela puede ser, para asegurar que la recuperación se desarrolle en buenas condiciones y se eviten efectos secundarios adversos. Este es el tema de hoy. Cuidados odontológicos postquirúrgicos. Lo trataremos con Johan Yepes. Él se graduó de doctor en la Universidad Central del Ecuador y se especializó en rehabilitación oral en la misma Universidad Central. Tiene su centro aquí en Los Ceibos, centro odontoláser. Y justamente el teléfono del doctor va a salir en la pantalla si ustedes requieren sus servicios. Odontoláser queda en Los Ceibos, en la calle... Río Pastaza. Río Pastaza. Ya, muchas gracias. Mi doctor, buenos días. Qué gusto tener acá. Buenos días, mi doctor. Igualmente siempre para mí es un gusto poderle acompañar por aquí. Gracias. Mire, el hecho de extraer las cordales o extraer una pieza dentaria. Ustedes tienen protocolos. Usted maneja todo lo que es asepsia, antisepsia. Usted es un profesional que colabora con el paciente para que la mejoría sea pronta, no hay hemorragia. Y usted da indicaciones específicas porque el éxito de esa intervención quirúrgica de extraer cordales o una pieza dentaria, hay éxito cuando el paciente colabora y sigue sus indicaciones, ¿no es cierto? Por supuesto, mi doctor. Podríamos decir, como usted bien lo menciona, los protocolos previos, prequirúrgicos, que son toda la preparación del área quirúrgica, el instrumental y los operadores, esto influye pues obviamente de una manera muy grande en la resolución adecuada del procedimiento. Pero nosotros podemos decir que preparación del personal, preparación del instrumental y preparación profesional serían el 50% del éxito del tratamiento. ¿Y por qué es esto? Porque el otro 50% depende ya del paciente, totalmente. Porque si el paciente no sigue las recomendaciones, no sigue las instrucciones, los cuidados, lo que puede y lo que no puede hacer, todo a la preparación previa pues no nos va a servir absolutamente de nada porque vamos a tener complicaciones postoperatorias. Entonces muchas veces el paciente qué puede decir, me hicieron mal, me operaron mal, me hicieron mal el tratamiento. Pero pues si nosotros indagamos podemos darnos cuenta que no es así, que ya la complicación se produjo porque el paciente no siguió las recomendaciones y los cuidados, que incluso nosotros lo damos por escrito. Al paciente luego de un procedimiento quirúrgico bucal o odontológico, le entregamos una hoja de cuidados y de precauciones, ¿qué tiene que seguir? Y en algún momento le va a tocar hasta dibujar. Casi. Para que se le grave, porque es que se olvidan con facilidad. Así es. Dicen, no, es que sea esa letra, no entiendo. No, nosotros lo damos impreso en computadora para que el paciente se guíe y sepa qué es lo que debe hacer. Por eso le decía, el éxito depende no solo de su especialidad, sino del paciente. Exacto. Porque aquí en la boca tenemos una microbiota, tenemos unas encías. Si una encía está enferma, hay un caldo de cultivo de bacterias. Por supuesto. Entonces tiene que antes preparar al paciente, ¿no es cierto? Así es. Y usted le dice, desde que le coloca la gasita, que haga presión para que no haya hemorragia, que ponga hielito, que no coma alimentos calientes después de la intervención. Porque el calor vasodilata y favorece una hemorragia. Por supuesto. O que no haga fuerza porque, ¿me entiendes? Pero tiene que decir, mira, haga esto porque se nos va a complicar. Por supuesto. Hay una gran desconocimiento, podríamos decir, o incluso una dejadez por parte del paciente en lo que respecta a cuestiones quirúrgicas o dontológicas. Mucha gente que dice, no, es que solo me sacaron una muela, no importa, ahí están en su actividad levantando peso, se van a entrenar, se van a trotar, es un partido de fútbol, de básquet. Se van a comer un hornado. Ay, no, es terrible. Entonces, obviamente, en estos casos vamos a tener complicaciones. Todo lo que nosotros le indicamos, todas las recomendaciones que se le da al paciente post quirúrgico, tienen una razón de ser, tienen un sentido. No es porque a mí se me ocurrió y pues yo le digo que haga o no haga tal cosa. Todas estas indicaciones es fruto de siglos de experiencia, no años, sino de siglos de estudio, de investigación, de los colegas médicos, de odontólogos, que pues ahora tenemos ya un cuadro muy específico de cuidados para evitar que el paciente se complique post quirúrgico. A veces no le da la importancia porque obviamente todos los procedimientos dentales o odontológicos son ambulatorios. ¿Qué significa esto? Que el paciente llega a la consulta, se realiza el procedimiento quirúrgico y se va, sale caminando, no es como en otra cirugía, por ejemplo, una apendicectomía, que obviamente el paciente debe quedar internado, ¿no? A pesar que ni eso, mire, ahora, por ejemplo, con las técnicas ya de la paroscopía, una apendicitis, usted entra, le opera y al día siguiente está afuera, pero tiene que cuidarse y es lo mismo en cuestión odontológica. Si usted le dice, mire, no haga esfuerzo por lo menos dos días, no coma comidas calientes porque el calor vasodilata, pues sí, en cambio el frío contrae y evita las arterias. Y sobre todo porque usted con sus indicaciones hace que el paciente con su autoinmunidad, con su autocuidado, deje al organismo que se defienda, el organismo sabio, ¿no? Se repara solo. Se repara solo, ¿no? Es cierto, se repara solo el proceso de coagulación y sobre todo con el aseo. Y usted le indica cuándo cepillarse la dentadura porque no puede estar sin cepillarse dos, tres días. No, jamás. Se le indica cuándo comer, qué comer y la higiene, la higiene es importantísima. Hay colegas cirujanos bucales o maxilofaciales que incluso muchos no le dan tanta importancia a los cuidados de comida siempre y cuando el paciente tenga una buena higiene, tenga una correcta higiene. El hecho de que le hicieron una cirugía bucal no quiere decir que usted no se va a lavar los dientes, que no se va a cepillar, más bien por el contrario. Esto es un axioma en la cuestión médica y odontológica. Una herida o un procedimiento quirúrgico que usted tenga, mientras más limpio se mantenga, se va a solucionar más rápido. Claro. Así de simple. Señor, no fume, no tome alcohol. Es que, ¿sabe qué? Está comprobado que el cigarrillo y el alcohol disminuyen la cicatrización. Por supuesto, la nicotina, el calor, el humo, todo lo del cigarrillo es un irritante local potentísimo. Claro. Entonces, ¿cómo va a fumar si usted se sometió a una cirugía bucal? La ingesta de bebidas alcohólicas, primero va a irritar sus mucosas, segundo, la ingestión de alcohol, cuando usted está con terapia de antibióticos, que el antibiótico va de cajón posterior a una cirugía. Lo que sucede es que el principio activo del antibiótico se anula. El momento que usted ingiere bebidas alcohólicas, se anula. Y es como que no tomó antibióticos y va a haber propensión a una infección postoperatoria. Si usted le prescribe analgésicos antiinflamatorios, cuando usted toma analgésicos antiinflamatorios, que es por tiempo limitado, porque dañan el hígado y el riñón, y a eso va el trago de la cerveza, pobre hígado y pobre riñón. Exacto. Es cierto. El organismo en general se va a ver afectado. Es que mucha gente tiene la idea de que la boca es algo aparte. No, la boca es parte de nuestro organismo. Hay un sabio adagio popular que dice que la salud entra por la boca. Así es, así es. Es exacto, es muy, muy cierto. La digestión empieza por ahí. Obviamente. Si usted tiene mala masticación, no procesa bien el alimento, le va a dar doble trabajo a todo su tracto digestivo. Estómago y órganos asociados, hígado, páncreas, riñones, intestinos, todo se va a ver afectado. Usted le prescribe antibióticos. Y qué mala costumbre. El antibiótico, ya, le dice cada ocho horas, con dos bocados de agua. Tómese un vaso y ojalá sea grande. Porque necesita los medicamentos, no solo que se van a disolver, se van a absorber y se van a eliminar. Y usted con agüita suficiente, en buena cantidad, hace que elimine por el riñón con facilidad y desintoxique el hígado. La hidratación es importante. Si usted no se haya operado, la hidratación diaria y constante es parte de nuestra salud vital. Cuando usted hace un procedimiento quirúrgico-dontológico, también le envía enjuagues. ¿Debe tener clorexidina? Por supuesto, con clorexidina. Con clorexidina. Enjuague bucal basado en clorexidina, no en alcohol. Hay muchos enjuagues bucales, lamentablemente, en el mercado, que son basados en alcohol. Esos jamás recomendamos. Cuando usted vaya a comprar un enjuague bucal, moléstese en leer los ingredientes. Y si dice que es basado en alcohol, no lo compre. Compre el que es basado en clorexidina. Clorexidina. Y que hay muchos, afortunadamente, ahora en la actualidad, hay muchas opciones. Y busquemos el que diga basado en clorexidina. Clorexidina. Así es. ¿Y agüita con sal? Bueno, también. Si no tiene... La manzanillita, si hay... La manzanilla, por supuesto. Es que la manzanilla tiene principios activos antiinflamatorios. De hecho, parte de las recomendaciones, cuando se ha ido a una cirugía grande, extensa, hablemos de cirugía de terceros molares. Casi siempre los pacientes tienen cuatro terceros molares, dos inferiores, dos superiores. Y en un mismo episodio quirúrgico se recomienda retirar los cuatro. Las cuatro piezas en una sola cirugía. Luego, entre uno de los puntos de todo el esquema postoperatorio, al tercer día, a las 72 horas de la cirugía, colocar compresas calientes de manzanilla sobre la zona que está inflamada. Porque eso va a ayudar muchísimo a reducir el proceso inflamatorio. Y estos terceros molares que nosotros conocemos, las muelas del juicio, se deben extraer porque esa posición incómoda que se encuentran bloquean el paquete básculo nervioso. Sí, así es. Da muchas enfermedades. Por eso muchos médicos alternativos dicen, saquen esas terceras molares. Es por la mal posición, por la falta de espacio. Y muchas veces, bueno, este problema neurológico ya será a largo plazo. Pero el momento que están empezando a erupcionar, siempre van a provocar inflamaciones, infecciones. Esos terceros molares, por su mal posición dentro de la boca, se conviertan en focos infecciosos. En zonas que retienen mucha cantidad de residuos de alimentos. Y obviamente ahí va a ser un caldo de cultivo de bacterias. Doctor, usted que está actualizado en la odontología, ¿qué hay de verdad sobre el uso del flúor, que es tóxico? Bueno, el flúor, el que no es recomendado, que se lo hacía hace varias décadas atrás, por suerte ahora en la actualidad los médicos pediatras, pues ya están al tanto también de este problema, de una sobredosificación de flúor en el organismo de los niños. Antiguamente, se deben acordar, tal vez las abuelitas, los pediatras prescribían flúor, tabletas de flúor. El cima flúor se llamaba en esas épocas. No es necesario, porque nosotros tenemos flúor en la sal. Nosotros tenemos flúor en el agua. Entonces, la ingesta mínima recomendada diaria de flúor ya está completa con el simple hecho de tomar agua. Pero, ahora van a decir, pero si el odontólogo le pone flúor. Claro que nosotros hacemos topicaciones de flúor en los niños. Es un flúor tópico, es un gel de flúor que se coloca directamente sobre las muelitas, 60 segundos, y se enjuaga y se retira. El niño no se traga ese flúor. Entonces, es una topicación que se hace sobre las piezas dentarias. Es un flúor que no va a ingresar al organismo del niño y no nos va a provocar el principal padecimiento, que es por un exceso de dosificación de flúor en el niño, se llama la fluorosis. Que el exceso de flúor también va a traer problemas a los dientes. Es como en el organismo. Si usted tiene exceso de algún tipo de vitamina, también le va a traer problemas. O sea, todos los elementos minerales, vitaminas, en su justa medida. Si nosotros excedemos la dosificación, también nos va a dar problemas. Y en este caso, el flúor en el campo odontológico, la fluorosis, que es un deterioro del esmalte dentario, incluso ya de las piezas definitivas, las que van a erupcionar a partir de los 6 años en los niños. Esas piecitas vienen con una afectación muy grave en el esmalte dentario. Entonces, son piezas muy débiles, que son fácilmente atacadas por caries, de un color amarillento totalmente antiestético. Entonces, la fluorosis también es un problema. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Voy a comprar un enjuague bucal, buscar clorexidina, no alcohol. Es que tenemos que aprender a leer. Es que ponen en unas letras que uno de viejo necesita lupa. Una lupa para mirar. Pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y el flúor, porque todas las pastas dentales tienen flúor. Entonces, debe haber pasta sin flúor. Existen, pero el detalle es que es el siguiente, que nosotros la pasta dental no nos tragamos. O sea, no es que cogemos una porción de pasta dental y nos comemos. ¿Y no se absorbe en la bucosa bucal? No, 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 no se absorbe. Lo que hace es, pues, como remineralizar zonas afectadas del esmalte o la dentina de los dientes. Eso es la cuestión. El detalle es que no se traga. Aquí es donde viene una cosa. Bueno, nos salimos un poquito del tema, pero... Las pastas dentales para niños... Son diferentes. Son diferentes en su formulación. Usted mire y chequee en la pasta, en la cajita de la pasta de dientes, indica la edad. No es porque sí. Es porque la pasta de dientes para niños tiene bajísimas concentraciones de flúor. Que si el niño se lo traga, no importa, no hay problema. No va a tener fluorosis a futuro. Por eso son pastas de dientes indicadas para cierta edad. No es que al niño le vamos a hacer lavar con la misma pasta de dientes que nosotros, como adultos, usamos. Por eso todo hay respecto a la edad. Cepillo de dientes y pasta dental, e incluso el enjuague bucal. Y cepillo que hay que cambiarlo cada mínimo tres meses. Por supuesto. La gente tiene el cepillo de dientes hecho escoba, así totalmente abierto. Eso no le higieniza. No, pues eso ya nunca. Eso nunca lo he visto. ¿Por qué? Y hasta cepillos con protectores. Por supuesto. Así deberían ser siempre. Deberían ser. Y que sean... Bueno, es que usted prescribe, usted es un asesor como don Tolomeo. Y dice, vea, usted está viejo, use cepillos de cerda blanda. Claro, cerda suave o extra suave. ¿Usted me asesora, no es cierto? Por supuesto. Claro que sí. ¿Cómo está la tecnología? Porque la tecnología en odontología ha aumentado, pero vertiginosamente. ¿Cuál es la solución para nosotros los ancianos con desgaste de las piezas dentarias? Porque hay un desgaste. Hay un desgaste. ¿Cuál es la conducta ahorita? Bueno, la conducta es, si es que los desgastes son excesivos, que ya nos van a afectar la masticación, incluso la estética, tratamientos reconstructores totales. O sea, en las piecitas dentales afectadas por el desgaste se hacen restauraciones, se hacen reconstrucciones para devolver lo que se conoce en odontología como la dimensión vertical de un diente. Tiene un diente, tiene un tamaño casi que podríamos decir estándar, promedio. Entonces, el hecho del tratamiento reconstructor es devolver esa dimensión vertical para devolver una adecuada masticación. Otra de las causas, no solo por la edad, sino que el bruxismo, ¿qué es el bruxismo? El apretamiento mandibular durante el sueño por efecto del estrés. Se quedan sin etadura. Y el bruxismo es terrible. Tenemos maneras de prevenir ese desgaste por bruxismo con protectores bucales para el uso durante la noche. Tenemos muchísimas herramientas para evitar que nosotros lleguemos a una edad avanzada con nuestras piecitas dentarias a la mitad. Pero es que hay solución. Hay solución. Como los boxeadores se ponen para el boxeo. Esos protectores deportivos. Acá para el bruxista se les ponen, ¿no es cierto? Para dormir. Exactamente, así es. Entonces, usted como especialista en rehabilitación oral, si hay solución para el desgaste, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿No usan carillas? Hay en ciertos casos que se puede hacer carillas también por una cuestión cosmética, por una cuestión estética. Queremos mejorar también. Para sonreír. Exacto, para tener una sonrisa de Hollywood. Ahí la manera de trabajar con carillas, pero pues eso también nos va a ayudar a restaurar la dimensión vertical adecuada de los dientes. Y el problema de la mordida. Porque si usted me hace una rehabilitación, tiene que hacerla muy bien un especialista para que no quede mala mordida. Que quede en armonía. En el momento que usted cierra la boca, que usted muerde, haya una armonía, no solo de los dientes, sino incluso muscular también. Claro, claro. Doctor, bueno, es interesante este tema, pero algo importante me preocupa de usted, es de que, primera vez que me entero de que usted es un escritor, y justamente este sábado, mañana, en la Casa Tahuandos. Centro Cultural Tahuandos. Centro Cultural Tahuandos, que quede en la... Olmedo, en Salinas y Oviedo. Salinas y Oviedo. Salinas y Oviedo. Centro Cultural Tahuandos. Y justamente va a presentar su libro, Tenebris. Tenebris, en latín, significa oscuridad. Oscuridad. El mundo de la oscuridad. Y entonces, ¿qué significa escribir sobre esta... son géneros, ¿cierto? Son géneros literarios, sí. ¿De dónde le nació esta vena artística? Porque es una inteligencia, el arte, una inteligencia más de las que todos tenemos, el arte, la música, escribir sobre este género de terror. Entonces, yo, cuando Tenebris, cuando me hizo la invitación, que le agradezco públicamente, digo, mínimo que usted se lo leyó a Alain Poe, ¿no es cierto? Por eso hoy que veníamos a... se le digo, ¿cuál de los libros se le dio de Alain Poe? Que es americano y es el padre de los relatos cortos, ¿no? Así es, la literatura gótica, específicamente. Entonces, yo le digo, ¿leyó Los Cuervos? Sí. ¿Leyó El Gato Negro? Sí. O sea, se los ha leído a todos. De ahí nació esa idea de escribir. Sí, bueno, es un hobby, podríamos llamar, la parte de mi profesión de la odontología. Uno de mis hobbies, porque tengo varios, es la escritura. Siempre tuve esa inquietud, el gusto por el género del terror, tanto en el cine como en la literatura. El cine de serie B, que es conocido entre los años 80, que eran películas de bajo presupuesto, hasta cierto punto artesanales. Y referentes literarios, obviamente, como Edgar Allan Poe, como Howard Phillips, Lovecraft, que son clásicos, ¿no? Y algo ya más contemporáneo, como podríamos hablar de Cliff Barker o incluso Stephen King. Siempre tuve esa afición, esa inclinación y pues cada vez el cerebro, la mente se iba llenando más de ideas, de inquietudes y eso estaba por reventar. Así es que una vía de canalización de todo eso fue escribir, escribir relatos de algo que me apasiona, que es el terror. Mi libro se llama Tenebris. Mi libro, mi primer libro. Tiene siete relatos cortos, ¿no? Así es, se llama Tenebris, es narrativa de terror, son siete relatos cortos. Porque es que usted tiene buen marco conceptual de los libros que lee, este, Levon, ¿cómo? Levoncraft, Levoncraft. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Es un tipo bien enfermo. Sí, bastante, bastante. Qué enfermizo, pero es que el tipo, él ya recitaba poemas a los dos años. Así es. Ya leía a los tres, escribía a los seis y a los dieciséis ya escribía en portadas de revistas. En revistas, claro, exactamente. Y después ya escribió ya, inclusive sobre astronomía y justamente a ellos lo ha leído usted, ¿no? Sí, Levoncraft es uno de mis mayores referentes. Es, para mi criterio, es la epítome, es la cúspide de los relatos de horror. Porque Levoncraft incluso creó una nueva mitología en toda su literatura. Se alejó de lo que normalmente se estilaba a escribir en esa época. Tengamos en cuenta que Lovecraft publicaba sus obras entre los años 20 y 30 del siglo pasado. De 1920 a 1930 del siglo XX. Entonces, él se alejó por completo de lo que era lo común en ese tiempo, el terror clásico. Los hombres lobos, los vampiros, la momia, todo ese tipo de seres imaginarios. Y él creó lo que se conoce como el horror cósmico. Y lo interesante de este americano, porque Alan Poe y Levoncraft son americanos. Y él se acercó a la ciencia ficción. Es lo fantástico del que se le dio. Se acercó a la ciencia ficción. Por supuesto que sí. Obviamente había otros referentes mucho antes que Lovecraft en ciencia ficción. Como por ejemplo, Julio Verne. Uno de los más grandes escritores de ciencia ficción. Pero Lovecraft tomó parte de eso, pero le dio su propio tinte del terror, del horror cósmico, de criaturas cósmicas que ni siquiera toman en cuenta la raza humana. Tiene una diosa que el nombre es bien difícil de pronunciar. Todas las criaturas míticas de Lovecraft son palabras extrañas. Lo que pasa es que Lovecraft decía que al ser seres cósmicos, tenían nombres que nosotros con nuestra anatomía humana no somos capaces de pronunciar. Eso era lo que comentaba siempre Lovecraft sobre sus criaturas mitológicas. Y bueno, ese es un ejemplo de estoicismo, a pesar de su enfermedad, porque el enfermito, cómo superaba y escribía, y escribía, ¿no? Esta línea. Cantidades ingentes de literatura. Literatura de terror, ¿no? Sí. Que fascina a mucha gente. Yo quiero felicitar, doctor, haga la invitación para el día de mañana. Por supuesto. A presentar el libro Tenebris. Muchas gracias. ¿En cuánto tiempo lo escribió? Bueno, este libro viene escribiéndose desde el año 2005, 2010. En la pandemia se pasó. En la pandemia un poco también, pero previo a esto ya estaba escrito el 90% del libro. Pero el hecho de publicar y todo, no, eso es un viacrucis. Claro. Es terrible. A alguien que tiene la inquietud de escribir piensa que el hecho de escribir es todo el trabajo. El hecho de escribir diríamos que es un 20% y el otro 80% es las cuestiones de logística y administrativas de publicar un libro. Es terrible. Eso es más terrorífico que el libro en sí. Y también su esfuerzo económico. Obviamente, claro. Claro, por supuesto, porque soy un autor autopublicado, no dependo de una editorial. Entonces, pues sí, es una inversión también. ¿A qué hora es el evento? El evento va a ser mañana, sábado 2 de diciembre a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Tahuandos, en Las Salinas y Oviedo. El lanzamiento del libro Tenebris, de narrativa de terror, mi autor Johan Lleves. Muy bien. Mi amigo doctor, felicitaciones. Muchas gracias. Éxitos, llevo a estar ahí. Le agradezco. A ustedes que nos acompañan día a día, muchas gracias. Este programa se repisa a 7 y media de la noche. Disfruten el fin de semana. Les esperamos el día lunes. Gracias. 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 Gracias.